¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo top de GTA V Online Y el día de hoy tenemos un top de los mejores vehículos del Venice Que hay muchos coches muy interesantes, pero ¿cuáles son los que recomiendo más comprar? Antes de comenzar, si quieres ver más tops como este, no olvides apoyar este vídeo con un simple like, un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo estás ¡Y vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! Estéticamente muy bonitos y algunos también son muy, pero muy top de su clase En ese top veremos a unos que son, en mi opinión, los mejores por tema estético, pero aparte de estético también que sean bastante rápidos Sin incluir los lowriders, comenzamos con el Obey 10F, el Audi R8 de toda la vida Este coche lo puedes comprar por un precio de 1.675.000 dólares y la mejora del Venice te va a costar 575.000 Así que precio base 2.215.000 para empezar a disfrutar de las ventajas del Venice con este super coche Y vamos pidiéndole años a Rockstar Games para que nos ponga un R8 en condiciones Y ya que lo tenemos, esto con la mejora del Venice es una completa bestia Al convertirlo lo conviertes en un Wide Body, la cual le queda muy top a este coche, muy potente Este coche te pilla una velocidad de más de 205 kilómetros por hora Para carreras es bastante bueno, sí, excepto que no está en el top más alto de su clase Pero bueno, los coches del Venice la gran mayoría son más estéticos que velocidad en este caso Pero este es un mix de los dos Y así es como puedes salir tuneado al máximo del Venice Recuerda que es un taller completamente loco con todo Así que tráelo al Venice y métele un buen tuneo Siguiente, uno un poco más económico, pero sin falta dar también es muy bueno Y eso es el Banshee 900R ¿Y por qué digo que es económico? Porque el sí, el bravado Banshee normal ya te cuesta solo 105.000 dólares Y la mejora del Venice solo te va a costar 565.000 Así que por menos de 700.000 dólares ya tienes el coche y la mejora del Venice aplicada Y eso significa que por menos de un millón de dólares puedes salir del Venice con un coche como este Con unos tuneos absolutamente brutales que pillan un máximo de velocidad por hora de 210 kilómetros por hora Es un coche que lleva bastantes años en el GTA Online Pero con la mejora del Venice lo convierte en una completa locura Y sí, es categoría super Como dije, es un coche muy económico Porque es cierto, por menos de un millón de dólares Poder ir por la calle con este coche tuneado al máximo recién salido del Venice Es una completa barbaridad Y si aún no lo has comprado Hay una cubierta que lo puedes tunear que se parece muchísimo a un coche de policía Así que imagínate, muy bonito Siguiente coche Este creo que es el best seller del Venice Tenemos el LG RH8 O el LG retro personalizado Lo bueno es que el LG normal, el de serie, ya te viene gratis Cero dólares Y si encima le metes la mejora del Venice Te va a costar 904 mil dólares Y sin ninguna duda es el coche del Venice más popular de todos Cuando haces una exposición de coches Una que haga de coches del Venice Te digo que el 85% siempre trae en este coche de Paul Walker Llegando a un máximo de 185 kilómetros por hora Aunque tenga esa velocidad máxima por hora No es el mejor para utilizar en carreras Pero este estéticamente sí que tiene un brillo más fuerte Dispone de una gran multitud de tuneos Y para utilizarlo por la calle, por las sesiones Sí que es muy bueno Pero a la hora de competir en circuitos Pues lógicamente hay coches mejores Pero como dije hace un ratito Y volveré a repetir solamente Los coches del Venice son más estéticos que por carreras Pero hay alguno que es un poco de los dos Como por ejemplo el Nero El Nero personalizado Lo puedes comprar en Venice Por un precio de 1,5 millones de dólares Y la mejora del Venice Te va a costar 600 mil dólares Llegando a una velocidad máxima de 204,7 kilómetros por hora Uno de mis favoritos Este sí que lo puedes utilizar en las carreras Hay mucha pero mucha gente que sigue utilizando el Nero Hoy en día en las carreras En los circuitos En las acrobáticas Y sigue ganando Es tan bonito que esta señora quería ver la palanca de cambios De momento te diría que es uno de los mejores que hemos visto en este top Por temas de si lo quieres utilizar por carreras Y quieres un coche muy bonito Aunque hay alguno que llega un poco más de velocidad máxima El control en las curvas Los frenos Básicamente el general del coche es buenísimo Y por unos 2,2 2,3 millones de dólares Lo tienes al máximo tuneado con todo El coche más rápido de este top Básicamente es el coche más rápido de todo el juego En las rectas Esto es el BF Wevil tuneado del Venice El coche base son 870 mil dólares Y el tuneo del Venice otros 980 mil Y ya está comprado que este coche es el más rápido de todo el juego Llegando a un máximo de 222 kilómetros por hora Eso sí, vigila cuando hagan las curvas Porque si no frenas 45 segundos antes Eso no va a girar nada Pero sí es cierto que tiene unos tuneos absolutamente brutales Y para carreras por ejemplo como Drag Race En la que son rectas a saco Este coche se los humilla a todos muy fácilmente Y si puede acabar tuneado como esta locura Aquí en pantalla con los pinchos Con esas mega ruedas más grandes Que mi cabolo Con la cubierta de fuego Por un poco más de 1,7 millones de dólares Este tuneo a saco puede ser tuyo Y es un muy buen coche general Aparte de las curvas Pero al final ya te acostumbras Aquí tenemos el siguiente El Karim Sultan RS Este es un coche un poco raro Puedes comprar el Sultan Por creo que unos 15 mil dólares O incluso encontrarlo por la calle Y después le metes la mejora Que te va a costar 800 mil dólares más Pero también es otro coche de Venice Bastante económico Por un poco más de un millón de dólares Lo tienes tuneado al máximo Y queda muy bien con muchas mejoras Incluso lo puedes convertir un poco En un whitebody Queda muy bien También este coche base Es de 4 puertas Pero al meter la mejora Se convierte en un super de 2 puertas Exacto Pasa de un deportivo de 4 puertas A un super de 2 A la vez eso le mete un poco la jodida Digamos porque no es tan bueno en supers Esto lo debería haber dejado en deportivos En deportivos esto hubiera petado a todo el mundo Pero en supers a no ser que sea Un circuito cerrado Y no hayan los coches más top Le va a costar hacer cositas Pero por temas de estético Y por estar por la sesión Es un coche muy bonito Y muy bueno Y como todos los coches del Venice Tienen muchas Pero muchas customizaciones Los que estáis viendo este vídeo Deben estar diciendo Hostia cual me compro Es que todos son buenos Todos tienen unas customizaciones locuras Y todos son precios Bastante similares Así que es muy complicado de escoger Los quedan 2 más Aguanta Mis 2 favoritos Para mi lo que son Los más guapos Y los mejores del Venice Al menos por temas de estético Tenemos el Comet retro personalizado Lo único malo de este coche Es que ahora mismo Si no tienes el Comet Ya de por si comprado Por 105 mil dólares No lo puedes tener Ya que el Comet No se encuentra esta semana Disponible en la tienda Así que es más o menos exclusivo Tienes que esperar Para que alguna de estas semanas O una actualización semanal Rockstar ponga el Comet Para comprar O en algún concesionario Para tu comprarlo Y luego meteré a mejorar El Venice automáticamente Los fans del Porsche 911 Ya lo estaréis comprando Ya de ya Porque es una completa locura Los fans del Porsche en general Es muy bonito Muchas customizaciones Y para una buena quedada Uff Que guapo Y por velocidad máxima Te llega a un top speed De 189 kilómetros por hora Un poco más lento que los demás Pero el tema estético Los gana todos Y el último coche Este es el mejor estéticamente En mi opinión Lógicamente cada uno tiene su opinión Este para mi del Venice Es el más bonito El Spectre tuneado El Spectre personalizado Encima es muy económico Y es un Aston Martin Tiene absolutamente locura Lo puedes comprar por 600 mil Y la mejora del Venice Solo son otros 250 mil más Así que por un poco más de 800 mil Lo puedes tener tuneado así Es muy bonito Lo puedes convertir Así en un white body Muy económico Es bastante rápido Pero sí que es cierto Que este coche Luce más por su estética Que por su velocidad Pero imagínate Conducir por la calle Con esta locura tan guapa Increíble Lógicamente hay muchos más coches Del Venice Hay muchos lowriders Muchos otros coches Así que deja en los comentarios Algunos que tú crees Que haya faltado meterse En este top O básicamente ¿Cuál es el mejor coche Para ti en el Venice? Déjame un comentario Si quieres ver más tops No olvides apoyar este vídeo Con un me gusta Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Y recuerda visitar Instant Gaming Link en la descripción Si quieres ahorrar dinero Hazlo Ya de paso Ahorras dinero Y vale mucho la pena Y apoyas al canal Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!